La estrategia anti huachicol inició formalmente el 27 de diciembre tras consultar solo a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Para saber si tenía la capacidad de controlar las instalaciones estratégicas y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos Pemex. Para proporcionar información logística y de acceso, ductos fueron cerrados y la distribución en varias regiones se haría a través de autotanques. De acuerdo con fuentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, y de la empresa. La respuesta de los agremiados fue mantener brazos caídos tras una decisión tomada cuando la dirigencia estaba de vacaciones por... Lo que además de una revisión más rigurosa, comenzaron los retrasos en la distribución de pipas en Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y el Estado de México. Principalmente, porque además la medida se instrumentó en una temporada en que la demanda de gasolina es muy alta por la cantidad de viajes debido a las vacaciones de fin de año. Te puede interesar, hay gasolina suficiente, magnificaron desabasto. Pero, AMLO la cantidad de gasolina que se tenía almacenada no alcanzaba ni para cubrir la demanda de un día y, en algunas terminales, se tenía producto para unas horas. Cuando se cerró el ducto que va de Celaya a Zapopan la crisis se desató en el Bajío. Por eso el desabasto pega en el Occidente. Porque se deja de atender a por lo menos seis o siete terminales de almacenamiento que atienden a grandes ciudades. Como Morelia, Guadalajara y León, dice una fuente de la empresa estatal. Sociedad se extiende desabasto de gasolinas a estados. Del país además con el cierre del ducto, que pese a anuncios de reapertura sigue sin funcionar, se dejó de llevar petróleo para refinar a Salamanca. Situación similar a la de la frontera norte, pues desde el 24 de diciembre, la terminal de almacenamiento de Reynosa no tiene producto y, aunque no está cerrada, el ejército mantiene el control. Otro cierre parcial, entre Cadereita y Madero ya afectó el abasto en Nuevo León y ha reducido también la oferta en esa región. Ayer la secretaria de Energía, Rocío Nale, pidió disculpas por los inconvenientes, pero reiteró el llamado de apoyo a la población. En el Senado, en voz de legisladores de Movimiento Ciudadano, le cuestionaron «improvisación» en la estrategia implementada. Estaciones Huachicoleras, la estrategia implementada por el Gabinete de Andrés Manuel López Obrador, de distribuir combustible a través de pipas, se diseñó para identificar a las estaciones de servicio o empresas que intenten vender combustible robado a los ductos de Pemex. Asegura Rubén Salazar Vázquez, director general de Etelect. También puedes leer, que explicamos la crisis de combustible que enfrenta a MLO. A sólo cinco días de 2019, lo que está haciendo es combatir el flujo de información, por eso mandaron efectivos militares. Y le dieron más peso a la vigilancia de la refinería de Salamanca, Tula y Minatitlán, afirma el representante de la empresa encargada de hacer análisis de riesgo y políticas públicas relacionadas con temas de seguridad en nuestro país. La estrategia de supuestamente transportar gasolinas y diésel en pipas es más por inteligencia, una estrategia para que brote la corrupción. No obstante, advierte que Pemex no cuenta con la flotilla para distribuir el combustible a través de pipas, un servicio 14 veces más caro que el realizado producto. También se busca identificar en qué momento las empresas que no han podido facturar empiezan a vender el combustible robado. Quieren identificar dónde está la corrupción dentro y fuera de Pemex. Ya que para ordeñar los ductos se necesita la información de cuándo hay y cuándo no hay presión. Si hay presión, el ducto estalla, dijo. La escasez es evidente. En la capital de Michoacán suman 11 días sin disponibilidad regular de magna y premium, lo que ha generado desesperación entre automovilistas y consumidores de apie, que llegan con bidones de 10 a 20 litros. Y se han disputado con palabras altisonantes el combustible. En Hidalgo, gasolineras de Pachuca y zona metropolitana volvieron a tener combustible. Sin embargo, se prevé que el abasto dure solo hasta hoy, pues en algunos casos dejaron el contenido de solo una pipa para trabajar. No te pierdas, pide PRI a AML o hablar con la verdad sobre precio de combustibles gasolineros. Queretanos advirtieron que el plan ya les ha causado pérdidas en ventas de 10.000 litros de gasolina por estación. Y que sus finanzas también están impactadas porque aún sin despachar pagan a aproximadamente 4.500 trabajadores de 100 estaciones que presentan desabasto total. En Tamaulipas, la Secretaría Marina ha endurecido la vigilancia en la distribución con operativos por cielo, mar y tierra, incluso con la restricción en la refinería Francisco y madero del uso de dispositivos móviles en las áreas laborales. Poco más de 100 efectivos han sido posicionados y las revisiones son más exhaustivas. En Guanajuato, la Sedena tomó el control de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, en Salamanca, y hubo una exhaustiva revisión a los trabajadores, lo que causó retraso, también, en el ingreso del personal. En Irapuato, el ayuntamiento tuvo incluso que limitar el uso de vehículos oficiales pues no tenían gasolina, debido a que el ducto Salamanca León no fue reabierto como se había anunciado. Presencia militar se reportó de igual forma en instalaciones petroleras en Sinaloa y la capital del Estado de México. Finanzas avanza Pemex en suministro de combustibles en estados afectados CDMX Claudia Seinbaum descarta desabasto de gasolina en la CDMX.